Muy buenas a todos mis queridos aires, aquí estamos chicos para hacer los nuevos contratos de hoy A ver si llegamos al nivel 7, nos acercamos La joyería, el tren Uy, un tren da igual cual entonces Y detonar 12-4 diferente Bueno, en dos polis diferentes Pues vamos para allá chicos y veo esto Había un chico aquí pero luego no hay Nadie más en prisión What? Hay criminales por ahí, vamos a ver en prisión ¿Cuántos hay? 4 He contado así lo rápido, 4 ¿Y policías? Bueno, 5-6 Vale chicos, pues nada, oye, joyería Vale, lluvia, joyería, lluvia Me he perdido, me he perdido Vale, joyería, tren Y lo de los C4 No sé si va a salir, pasan yo el tren Chicos, pasan yo el tren Vamos a por los C4 rapidísimo, vale Y vamos al tren, cuidado Mucho cuidado ahí porque aquí había cositas Vale Vale, vale Yo simplemente quiero los C4 a dos policías diferentes Me cago yo en la leche Vamos a pillar un montón, vale Vale, vale Joyería Qué susto ¿Aló? ¡Ah, Javi! ¡Hostia! ¿Qué tal tío? Vamos rápido, que quiero hacerlo súper rápido Tenemos que ir al tren A la joyería Y detonar dos C4 en dos policías distintos Eso va a ser más complicado ¡No! ¡Hemos perdido a Javi! ¿Por qué? Vale, espérate Voy a por el avión chicos No sé por qué hemos perdido a Javi Hemos perdido a Javi ¿Se ha puesto encima? Vale, a ver, vamos aquí A ver si podemos chicos Coger el helicóptero Recoger hasta bien un momento Vale, 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 vale ¡Javi sube! ¡Que te me caías! A ver, a ver Vamos a por el... Vamos a por el... A por el... Me pone tren No me define cuál tren Supongo que da igual Vamos a ver si se puede A ver, era... Vale, con lluvia el passenger Vamos hacia la izquierda Vale, sin problema Aquí está ¡Ah, mira! Y encima viene por aquí Pues una, dos y... ¡Saltito! ¡Vamos chicos! Claro, es que... No he caído yo en que lloviendo Sale el passenger train ¿Sabes? O sea... A ver Robamos el... Por chachir Robamos las hojitas Y chicos Salimos de aquí ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Weah! No creo que pueda subir otra vez No, no puedo subir otra vez Eh... Nos hemos quedado sin... Vale ¡Sígueme, sígueme, sígueme! Vamos chicos Con el Formula One Esto yo imagino que me sirve ya Robar este poco Me sirve para hacer el contrato Esto se le llama tener un poco de suerte En revolver a poner el coche bien Vale Eh... Hoy voy súper rápido Hoy voy a toda leche Porque me gustaría hacer También lo de la joyería Y no sé si está abierta Y también detonar los 12-4 En los bodies de los polis Vale, perfecto Dime que sirve ¡Sí! Me sirve lo del tren Me ha servido Perfecto Ahí vamos Vamos, vamos, vamos Javi A la joyería Que me voy La joyería Dime que está en rojo Está en rojo Bueno Aquí hay poli A ver si le puedo detonar Un C4 En la face Vale Solo uno Tiene que darle Dos Vale Ajá Ya huye 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 Vale 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 Está huyendo demasiado Chicos Con lo cual el C4 Va a ser un poco difícil Huye Huye Habría que salir un poco De la zona Vale No voy a poder darle El C4 Porque el tío Está huyendo todo el rato Tío Hay que acercarlo Hay que acercarlo El C4 Calculo que está por aquí Vale Vamos a poner otro Aquí en este lado No, no Viene, viene, viene ¿Vale? No le va a dar ninguno Porque soy así de mongolo Madre mía Soy malísimo Tío Soy lo peor del mundo ¿Vale? No le doy No le doy No le doy Encima me pilla Soy la peste Tío No le he dado ni uno No le he dado ni uno Soy asquerosamente malo Tío Nada, me voy a ir Me voy a ir a la casa Oh Vale, vale, vale Vamos rápido ¿Te puedes creer que no le he dado ni uno, tío? Malísimo Ay Voy a coger más Y voy a ir a prisión directamente A meterme dentro de prisión En las propias puertas de la prisión Porque si no Porque si no No le doy una Vale, bien Hay uno dentro Hay uno dentro Hay uno dentro Habría que sacarlo Vale A este le he tenido que dar Sí o sí Ojo que sí le he dado Ojo que sí le he dado A por él, a por él, a por él No, no Es solamente a polis distintos La que está pillando Voy a por más, voy a por más Hay otro poli por aquí Voy a coger más Vale, chicos Que no se carguen Acá y por allí Hay otro por allí Corre, corre, corre Había otro poli por aquí Míralo Ahí está Pero no huyas, hombre Ven a por nosotros Vale Y se va Espera, espera Que este cae porque lo digo yo Este cae porque Este es muy tonto Es muy tonto Vamos a una prisión Vamos a una prisión Bueno, a ver Tonto no Que le quiero dar yo Y él ha conseguido que no le dé No es tan tonto El tonto soy yo Vale, vamos a ir chicos A prisión Vamos a intentar conseguir Tirar un C4 Algún poli más Aunque sea jugárnosla Increíblemente No hay ni un poli Por aquí ahora Pero cuánta poli hay en el mapa Hay un montón de polis ¿Dónde están los polis? No veo a ningún poli En el minimapa Y estoy ahora mismo Alucinando Vale 200 polis para nada Vale Decriminar el coche ese Creo que en la cuepa O está el coche vacío Oye, oye ¿Se está lagueando Jailbreak? ¿O es esa mi hija? Sí, sí, sí Me está pasando Madre mía, ¿no? Con Jail ¿Y este tío de aquí? Toma Conseguido Conseguidísimo Dale, dale Conseguido A por él No tengo arma Toma bomba Toma bomba Vale Perfecto Tío No, no, no No, no Para asegurar ¿Sabes? Pues chicos Conseguidísimo ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría nada Robar la joyería Vamos a la joyería Corre, que está en ello Vale Robar la joyería Que no sé si voy a llegar Chicos Yo me despido ya aquí ¿Vale? Y el siguiente vídeo Digamos que será En el robo de la joyería Nos vemos ahí dentro Así que os digo muy rápido Que chaito, chaito Y nos vemos en el siguiente vídeo Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias!